Mi Amor 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 Yo te lo voy a doy, yo te quiero corazón, por ti lo voy a pescar Allí tengo que tirar, vamos a ir y quitar el palmar Yo te voy a usar en agua para ponerme a pescar Camarón, pelo, ¿tú quieres? Camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, prefieres con salsita y con limón Camarón, pelo, ¿tú quieres? Camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, prefieres con salsita y con limón ¿Y qué dice mi compa Checha? La música estaba buena, sentí ganas de bailar Como no tenía pareja, tendido me fui a buscar Besaba una morenota, que más no podía pedir De ni que me nace conmigo, por suerte ni con que sí Cuando íbamos a la muerte, algo raro no te dio Había un chifre en el piso y en el zapato se me pegó Había un chifre en el piso y en el zapato se me pegó El chifre se me pegó El chifre se me pegó Quise lucirme bailando y el paso no me salió El chifre se me pegó Quise lucirme bailando y el paso no me salió Los reyes seguían tocando y yo no sabía qué hacer El chifre se me pegaba y no podía bailar bien La chica me dijo entonces, si acaso se siente mal Por mí no tenga cuidado, mejor me voy a sentar La suerte que a veces tengo, esa noche me falló Y por culpa de ese chicle el amor en otra se me aguitó Y por culpa de ese chicle el amor en otra se me aguitó El chicle se me pegó El chicle se me pegó Quise lucirme bailando y el paso no me salió El chicle se me pegó El chicle se me pegó Quise lucirme bailando y el paso no me salió La maricilla se me pegó Música Estuvimos mis ojos las noches y oscurecía Y no podía perder En la limpa ni cama y mamá cecián Le vi las luces para reír A mí me pleno de desviación, después pasamos sin precaución Hoy tarde fue, ya le frena, el barrio volgó y hasta el fondo fue a dar Corrique se fue y Corrique murió, cuando el Señor me la gritó Se ha ido al cielo y para poder yo, debo tan ser bueno para estar Yo me amó Al vuelca a dar, yo me salí, por favor, no sé si dormí Al despertar, si el carro corrí, la auto tira La pude hallar, cuando él me lloró y me dijo amor Allá me esperó un desafío, me la querido y separató Soy, abrázame fuerte, ya me voy Y la pensé, y el resarga su soñón, me pedió su tiro en mi brazo Porque el Señor me la gritó Porque el Señor me la gritó Se ha ido al cielo y para poder yo, debo tan ser bueno para estar Y para estar con mi amor Oh 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 Y el sombranchero me enamora, quiere usar mis vestidos, la corbata de internet, manguería y la civil, saco rojo de chofer, amarillo en pantalón, lo hice a verte en el cuadrito, mi cebilla de camón. Pero lo bonito que tiene ranchero, su parte azulado, cigarros en la bolsa, lo miro palovita, ya la gente lo quita. Sus guarachos durados, tiene el pelo, un atajón, tiene el cierre, un perón, dicen que son los mejores. Tienes un tacón, un cubán, un patín, un parrán, y además son los charones, que chido es, que chido es, que chido es, que chido es. Y el sombranchero me enamora, que le gusta a los vecinos, saco roja, lentes negros, cuernillas en la civil, saco rojo de chofer, amarillo en pantalón, lo hice a verte en el cuadrito, sin cebilla de camón. Y le va el saludo a toda la gente por ahí, en la página oficial de producción de Corrión, donde quiera que se encuentre, el saludo, paz, de los bonitos, mi gente. Y el sombranchero me enamora, que chido es, que chido es, que chido es, que chido es. Y el sombranchero me enamora, que chido es, que chido es, que chido es. Las horas más lindas, las horas más lindas. Y el sombranchero me enamora, que chido es, 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 que Nunca me digas no te quiero más, porque son palabras de ser mucho más Dime de la vida y te demostraré, cuánto yo te quise y cuánto te amaré Tu eres que había sido para mí el amor, regalo más lindo que me ha dado Dios Los Reyes, Esmer y Échale Primo Bienvenidos, bienvenidos a la tarde mi gente, hoy queremos verlos contentos, así que que alegría, que gusto, que placer saludarle Haceselo bonito como nos Y si eres anoche, quiero que te digo yo, no quiero ni pensar que hoy día me faltas tú No quiero ni pensar tu amor, tú me acostumbraste a ser como un niño No quiero ni pensar que hoy día me faltas tú, no quiero ni pensar tu amor Dime de la luna que la bajaré, dime de la luna es ella y hasta allá me iré Nunca me digas no te quiero más, porque son palabras de ser mucho más Dime de la vida y te demostraré, cuánto yo te quise y cuánto te amaré Tu eres que había sido para mí el amor, regalo más lindo que me ha dado Dios La, 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 la y para que lo bailes lo disfruten mi gente que gusto muchas gracias a la gente que está por ahí sigan saludándonos bueno por acá estamos todos muchas felicidades deseando de corazón